No hay que hacerse mala sangre Que no hay que hacerse mala sangre Si es para morirse, viejo Justo ese día, pero fíjese usted lo que es la fatalidad Justo ese día tenía que viajar a Montevideo Justo el 31, justito ¿Y entonces? Bueno, entonces como le digo, entró a tallar la fatalidad Desde la mañana me empezó a darle una mueda Entonces, postergué el viaje a Montevideo Me di a Montevideo, me fui a consultorio de dentista Y soné ¿Por qué? Bueno, porque fue precisamente en la antesala de consultorio donde la conocí La miré Me miró Yo, este... Me sonreí Me sonrió Entré como un caballo Y a los seis meses, casado con ella Ya me cuento, viejo Ya lo dicen los médicos De muelas trae las peores consecuencias Ah, la fatalidad, viejo, fue la fatalidad Yo era feliz, usted no sabe cómo era defendido Mire, era libre como los pájaros Tenía, tenía, tenía que ir a Montevideo Justo ese día me duele la muela Justo el 31 Justo el 31, pero menos mal que hace cinco días Se me ha vuelto a brillar para mí Hace cinco días Hace cinco días, loco de contento Vivo en movimiento como un cartel Ella que esperaba A murarme en uno Justo el 31 Yo la madrugué Me contó un vecino Me contó un vecino Que la gringa loca Cuando vio la pieza sin un alfiler Se morfó la soga De colgar la ropa Que fue en el apuro Lo que me olvidé Era un mono loco Que bajó de un árbol Una noche de hambre Que me vio pasar Que tiró un poquito Y yo Que soy chicato Pensarte al oscuro Y la llevé al bulín Sé que entré a la pieza Y prendí la vela Sé que me di vuelta Para verla bien Era tan pulera Que la vi Y di un grito Después no me acuerdo yo Me desmayé La aguanté de pena Casi cuatro meses Entre la cargada De todo el café Me tiraban nueces Mientras me gritaban Ahí va La raza Y con el chimpancé Menos mal que el zurdo Que es tipo derecho Me regó el helecho Cuando se iba al zar Y la redoblona De amurarme vino Justo el treinta y uno Me la fui a cortar